Hacke a 2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Hola Azuaga, ¿qué tal? Muy bien, hoy has hecho un gesto ahí muy de mago. ¿Sí, no? ¿Ha sido de mago? Sí, muy mago. A veces me vengo arriba. Muy coperfil. No, a veces me vengo arriba. No sé, esto es como... A veces se me olvida que estoy en la radio y pienso que estoy como en la tele. Y hago gestos así. Me gusta, me gusta. Me has intimidado un poco, pero luego me gusta. Bueno, por cierto, hablando de tele, de radio, tengo un juego. Venga. Vale. Nunca hemos empezado en otro idioma. Me ha parecido oportuno empezar en otro idioma. Y tengo aquí un... Mire lo que tengo, a ver si le gusta. Mire, escuche, escuche. A ver. ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Sería capaz de adivinar en qué idioma acabamos de presentar el programa? ¿Lo puede poner de nuevo? Venga. Mire, ser de nefosastín, mete, bukulte, shahutnevote, mire, ser de neyachueadu. ¿Eh? En Esperanto. ¡Y! Casi, casi. ¿Quiere que hagamos lo típico de, se lo diré al final del programa? Sí, sí. Pues venga. O ya te contaré. Es verdad, ya te contaré. Dese cuenta que las bromas que nos hacemos usted y yo en WhatsApp, la gente que nos escucha no tiene por qué saberlo. Entonces... Es que esta la hice público. ¿Lo de ya te contaré? Sí. Es verdad, lo hablamos, ¿no? Un día. Aquí, en radio. Sí. Bienvenidos, bienvenidas, hola, hola, amigos, amigas del tablero, a nuestra partidita semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, un maestro, bilingüe, ¿no? ¿Qué digo? Políglota. Con todos ustedes, el maestro Azuaga. ¿Qué tal? Me has dejado pensando en el idioma este. Usted ha dicho Esperanto. Sí, no. Me lo ha jugado. Que no es perpento. Vale. Bueno, Alío, venga. Venga, va. ¿Qué tendremos en el programa de hoy, querido Azuaga? Hoy va a ser programón. Vamos a hablar del misterio de los niños prodigios en el ajedrez. Oh. Sabe usted que en el juego ciencia, junto a las matemáticas, como también pasa en la música, pues sucede que aparecen con frecuencia genios, talentos extraordinarios, digamos que es un terreno fértil, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a apuntar hacia una de las causas, de las eventuales causas más probables de esta relación que hay entre lo extraordinario y el ajedrez. Qué bueno. Pues el título me encanta. Sí. Y me parece que el contenido va a estar a la altura. El misterio de los niños prodigio en el ajedrez. Bueno, ¿y qué más tendremos hoy? Bueno, vamos a hablar con, ¿cómo se diría? La árbitro o la árbitra. Pues no lo sé, se lo preguntamos. Nos preguntaremos, ¿vale? Vamos a hablar con Mireia Ramón, árbitra internacional de ajedrez, además estuvo ahí en toda la pomada del Clash of Clans entre José Martínez y Klanic. Vamos a hablar un poquito de arbitraje y del reglamento de la FIDE. Pues muy interesante. Y en la sección hack y captura amenaza, nuestro amigo y maestro Luison con un consejito. Un consejito. Paradinha, ¿no? Ahí la paradinha. Ahí está, ahí está. ¿Y el cierre de lujo qué? Bueno, el cierre de lujo nos ha mandado un saludo y una pregunta, que además es una pregunta como de ciencia ficción, chulísima, nos la manda Eduard Pomar, el hijo de Arturito Pomar. Sí, sí, sí. Pues ha dicho usted, hoy tenemos un programón. Sí. Está feo que nosotros lo digamos. Pinta bien. Pero tiene una pinta... Sí. Una pintaza. Lo va a ser, lo va a ser. Confíe. Confíe en mí. Por cierto, que no hemos dicho qué número llevamos. Treinta y cinco. ¿En treinta y cinco? No valen las rimas. Pará. No, que yo ya me sé, ya va, perdón. Cuando digo estas cosas no le gustan, ¿no? Cuando digo no. No vale, vale, no. Fruzo, frunzo del señor. Como que bajo el nivel, ¿no? Pues bienvenidos a cuentos, jaques y leyendas. Hoy el título de nuestro capítulo se llama El misterio de los niños prodigio en el ajedrez. Y supongo, Azuaga, que va a necesitar maquinita. Maquinita, maquinita del tiempo. Y además vamos a hacer un viaje un poco así a salto de caballo. Primero nos vamos a ir a Cuba. Cuba. Y luego ya viajaremos al centro del cerebro, ¿vale? Vamos a hacer esto así muy loco. Pero lo primero es irnos a La Habana, a Cuba. Vale. ¿Algún año, algo que tengamos que saber? Sí, en 1900, por ejemplo. Aunque ponga 1900 Cuba y quizá por darle alguna pista ponga usted ahí Pillsbury, ¿no? Cuba, 1900. Sí. Pillsbury. Sí, Henry Pillsbury. Ah, vale, vale, Dios. ¡Joder, Dios mío! Venga, vamos, agárrese, por Dios. No es justo. 1900. 1900. Cuba. Cuba. La Habana, ¿no? Sí. Bueno, estamos ahí con el ajedrecista estadounidense Henry Pillsbury, el hombre memoria. Y él está dando una exhibición de partidas simultáneas a la ciega contra 16 rivales. Muy bien. José Raúl Capablanca estaba por allí de puntillas y fue testigo directo de la proeza de Pillsbury. Un momento, un momento, un momento. Perdón, maestro, pero si estamos en 1900 y la fecha es correcta, estoy haciendo cuentas así de memoria, ya sabes que soy de letras, pero Capablanca tenía por entonces 11 años, si no me equivoco, por contextualizar. Sí, 11 añitos tenía Capablanca, por eso estaba por ahí de puntillas, porque no llegaba bien. Ah, vale, vale. Siendo testigo de aquella proeza, ya le digo, partida simultánea a la ciega contra 16 rivales, ¿no? Bien, mucho tiempo después, el cubano Capablanca confesó que aquella fascinante demostración de Pillsbury fue lo que encendió realmente la chispa de su interés por el doble juego. A Pillsbury, por lo visto, le llamaban el hombre memoria. Claro, el hombre memoria, ¿no? Era capaz de recitar una lista de 30 palabras en tan solo un minuto de concentrada lectura, jugar con los ojos vendados contra 20 tableros y, a continuación, tras más de 4 horas de esfuerzo mental, repetir en voz alta y sin fallo, Roberto, la lista de palabras que, quién sabe cómo, había memorizado. Qué locura. Hombre memoria, ¿eh? Leo por aquí que Pillsbury podía recitar la lista de palabras tal y como estaban escritas o en el orden inverso, según quisieran los espectadores. Esto es muy loco y palabras que no son fáciles. Sí, ahí tiene alguna. Es capaz de leerla. Antipologistine periosteum. Plasmon, ¿no? Esa es más fácil, ¿no? Bueno, esto lo vamos a contar un día, ¿eh? Con Pillsbury, ¿vale? Ya verás. Y por favor. Bueno, el público enloquecía de incredulidad. Pillsbury era realmente un genio, ¿verdad? Y como antes también lo había sido Paul Morphy, que también era estadounidense. Y Morphy, con 16 años, no solo era un jugador casi imbatible, sino que también era un experto en música, en matemáticas y en literatura. Hablaba fluidamente cuatro idiomas y dominaba el griego y el latín. Ahí es nada. Madre mía. Pero creo, maestro, que los casos de Pillsbury y de Morphy no son anecdóticos, ¿no? Quiero decir que la historia del ajedrez está llena de protagonistas con habilidades fantásticas, excepcionales, extraordinarias. La pregunta es, ¿en quién piensas cuando hablamos de prodigios? Me gusta que me haya hecho la pregunta musical. ¿En quién piensas? Así al toque, le diría que me vienen nombres como Steinitz, el primer campeón del mundo. Fue un genio, un extraordinario genio. Bobby Fischer, como no. Eh, no podría faltar. Hay una chica, una prodigio alemana que se llama Jutta Hempel, muy desconocida, una chiquita que era extraordinaria. Qué bueno. Bueno, Arturito Pomar, ¿no? Bien, claro, claro. O el viejo Neyorf. Hoy en día tendríamos el caso de Faustino Oro, ¿no? Claro. El maestro internacional más joven de la historia con solo 10 años. Sí, sí. Faustino, desde luego, también entra adentro. O el propio Magnus Carlsen, ¿no? El número uno del mundo conocido por todos como el Mozart de las 64 casillas. Ah, la pregunta, por tanto, maestro, es obligada. ¿Qué tiene el ajedrez para favorecer con tanta frecuencia unas destrezas mentales tan asombrosas? O al revés, ¿por qué aparecen tantos genios en el ajedrez, así como, por ejemplo, en la música o en las matemáticas? Claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, no tenemos respuesta clara, pero yo intuyo, Roberto, y esto es opinión personal, que hay un factor clave, ¿no? Y es que las tres disciplinas que acaba de nombrar, matemáticas, música, ajedrez, son, digamos, infinitas para la comprensión humana y, por ello, permiten llevar nuestras capacidades a un punto de máxima, vamos a decir, ebullición creativa. Una de las claves, primeras claves, sería la infinitud del ajedrez, tanto e igual como la música o como las mates. Yo apunto por ahí. No, no, está muy bien, está muy bien. Bueno, llegados a este punto, Roberto, vamos a añadir, además, dos grandes interrogantes a la cuestión. El primer gran interrogante sería, ¿qué ocurre en el cerebro de los genios? Preguntón. Y la pregunta clásica, ¿no? La segunda sería, ¿el genio nace o se hace? Esta última pregunta es todo un misterio, ¿eh? Para la comunidad científica, lo del genio nace o se hace... Irresoluble, quizás, ¿no? Claro, claro. Lo que sí sabemos en torno a esta cuestión es que el ajedrez ofrece un entorno inigualable para el estudio de algunos procesos cognitivos, como son la memoria, por supuesto, o la percepción, ¿no? Y es por esta beta que se sigue investigando, ¿eh? La comunidad científica está poniendo ahí el foco. Sin embargo, hasta la fecha, Roberto, no tenemos certeza alguna, como le decía, acerca del origen o de las posibles causas que expliquen la aparición de la genialidad dentro y fuera del tablero. O sea, que vaya chasco. Que no tenemos respuesta. Bueno, tampoco. Respuesta científica, digamos, a día de hoy. Claro, pero tenemos algún indicio, ¿eh? Que ya verá, ya verá ahora, ¿eh? Yo le invito a que confíe un poquito. Vale. Y a que me acompañe por un breve recorrido histórico sobre las bases de la inteligencia, de la herencia y de la genialidad. Bueno, pues vamos a empezar este recorrido que va a ser muy interesante, ¿eh? A finales del siglo XIX, y leo por aquí algo que, fíjese, no me sorprende tanto, maestro. A ver. En este periodo de la historia se pensaba que la inteligencia se heredaba. Exacto. Estoy hablando de hace ciento y poco años, ¿eh? Sí, poco tanto, de verdad. Claro. Sí, de hecho, así se creía, ¿no? El británico Francis Galton fue el padre de la eugenesia, ¿vale? Que es una corriente de pensamiento que postulaba la necesidad de mejorar los rasgos hereditarios de los seres humanos. Este Galton era primo, pero en serio, ¿eh? Primo hermano de Arwin, de Charles Darwin. Exacto. A lo mejor por eso pensaba que era hereditario. En esta familia somos todos listos. Tal cual. Bueno, de hecho era su primo, sí. Entonces, bueno, ojo a lo que viene ahora hackeado, porque para Galton la población mundial debía seguir una selección natural, igual que ocurría en el reino animal, me suena un poco. Así que la procreación debía ser tarea exclusiva de las personas fuertes, saludables e inteligentes. Entonces, estos planteamientos eugenésicos de Galton tuvieron muchísima aceptación en Estados Unidos y en Europa. En Alemania, concretamente, décadas más tarde, contribuyeron a justificar el ideario nazi. De ahí viene el temita, ¿eh? Curioso. De ahí viene el... Cuanto menos curioso. De Galton, ¿no? Un tipo que escribió un libro que se llama El genio hereditario, donde dejó clara su teoría sobre la base genética de la inteligencia. Por cierto, que él habló en este libro de la supersticiosa y poco inteligente raza española. Ya estamos, ya estamos, ya estamos con los tópicos. De ahí viene también todo, ¿eh? Bueno, 1894, apunten la fecha, Galton publicó un artículo en el que reflexionaba acerca de un estudio del psicólogo francés Binet, Alfred Binet, que fue el primero en crear una escala de medida de la inteligencia, ¿bien? El estudio de Binet se llamaba, apunten, Psicología de los grandes calculistas y jugadores de ajedrez. O sea, que ya empezamos a ver cómo los ajedrecistas eran, son, objeto de estudio científico. Claro, es que unos años antes, Roberto, el maestro Alfonso Goetz jugó a la ciega, como hacía Pillsbury cuando hemos empezado, en el Café de la Regence de París, contra ocho rivales. Bien, pues allí estaba Alfred Binet y fue testigo de esta proeza, ¿no? Quedó tan impresionado que volcó todo su afán al estudio psicológico de lo que vio. Y la hipótesis de Binet lo que hacía era atribuir a los ajedrecistas una capacidad de memoria visual concreta mayor a la normal, ¿no? Es decir, que Binet pensaba que los ajedrecistas podían jugar a la ciega porque iban componiendo mentalmente las distintas posiciones en su cerebro como si tuvieran un espejo interno. Me estoy acordando ahora, y el que no sea muy iniciado, pero haya visto la serie Gambito de Dama, ¿os acordáis cómo dibujaba las escenas o cómo se recreaban? Podría ser algo así, ¿no? Algo así. Muy bien, fascinante hipótesis, ¿eh? Creo que además Binet incluso entró en contacto experimental con jugadores, ¿no? Como Tarras o como Rosenthal. Exacto, sí. Y cuando entró en contacto con ellos fue cuando comprobó que ocurría justo lo contrario a la hipótesis que él defendía, ¿no? Es decir, que lo que comprobó es que el gran maestro no dependía tanto de la memoria concreta, sino de la memoria abstracta, ¿no? Por lo que no era tan importante recordar cada una de las jugadas, ¿no? Binet concluyó que para jugar, digamos, para jugar bien a la ciega, hacía falta una combinación de experiencia, de imaginación y de memoria. Experiencia, imaginación, memoria. Tres de mis grandes habilidades. La santísima Trinidad de Roberto López. Te tenemos que poner un día aquí con una antifaz a la ciega. Creo, maestro, que usted quiere detenerse en un apartado muy particular que podríamos llamar el misterio o el misterioso caso de Julio Granda. Ya revisamos su vida hace un tiempo y es extraordinaria. ¿Por qué quiere volver a Julio Granda? Claro, porque el peruano Julio Granda aprendió a jugar al ajedrez antes de leer, antes de escribir, por pura observación, ¿verdad? Y claro, Granda, de hecho, ha leído un único libro en su vida, que es Mosaico ajedrecístico de Karpov, y este rasgo, digamos, iletrado, casi que analfabeto, lo convierte en un caso realmente extraordinario en la historia del ajedrez. El ajedrez, decía Granda en su día, es mi lenguaje materno. Es que yo recordando el capítulo que hicimos de Granda, a ver cómo explico esto, ¿no? La capacidad que tenía este hombre para comprender el juego del ajedrez, no sé si voy a utilizar las palabras correctas, pero Azuaga tenía algo como de mágico. Claro, sí, es que realmente lo tiene, ¿no? De hecho, él en 2017 se convierte en campeón del mundo senior, ya le digo, solo ha leído un libro de ajedrez, es algo como muy intuitivo. A mí en su día se me ocurrió pensar, Roberto, que el juego de Granda era como sinestésico, ¿vale? Es decir, ya sabes, las personas con sinestesia perciben una misma sensación a través de distintos sentidos, y es una facultad que ocurre de muy distintas formas según los sentidos que se vayan cruzando, ¿no? Ya. Entonces se me ocurrió que su juego era sinestésico. Pero, fíjese que hemos hablado de Faustino, con algunos personajes que han ido pasando por hackeados, y cuando te cuentan cómo juega, también podría tener algo que ver con esto, ¿no? Esa especie como de intuición, de automatismo, ¿no? Sí, de hecho, Fausti dice que él sabe dónde van las piezas y no sabe por qué. Es que es alucinante. Lo de la sinestesia es alucinante. Es fascinante. Un caso muy frecuente consiste, atención, en ver colores cuando se leen palabras o números. Claro, sí. Nabokov o Kandinsky fueron sinestésicos y les pasaba justo esto que dice, ¿no? Lo de las palabras o números, pero en colores, ¿no? Me puse en su día, Roberto, en contacto con Julio Granda, ¿no? Y, bueno, le planteé la hipótesis, ¿no? De que podría ser un jugador sinestésico, ¿no? Así muy atrevido yo. Bueno, y él me decía, es difícil de responder, Manuel me comentaba, ¿no? Porque en mi caso, ante una posición compleja, sí que es cierto que a veces siento, y hablaba de sentir, que una jugada es la mejor, ¿no? Y ni siquiera la tengo en mi mente, digamos que sucede a priori, ¿no? Entonces la analizo y descubro que sí, que en efecto es la mejor, ¿no? Entonces la añadía, en ocasiones es algo poético, armónico, y quizás sea algo parecido a la sinestesia, pero no siempre sucede. Esa es la verdad, me decía eso. Qué respuesta, ¿no? Más curiosa, más emocionante. Pero me quedo con lo último, ¿eh? Cuando dice eso de no siempre sucede. Claro, pues esa es la clave, Roberto, de que no sucede siempre, ¿no? A raíz de la hipótesis esta sobre la sinestesia de Granda, me puse en contacto con un psicólogo, Rafael Román Caballero, que es investigador de la Universidad de Granada y del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, y es muy, pero que muy interesante lo que Román Caballero nos explica al respecto. Muchas de las estructuras cerebrales que hoy sabemos que se encargan del procesamiento de estímulos específicos, como son áreas de procesamiento de las caras, áreas de procesamiento y la comprensión de las palabras, detrás de todas ellas sabemos que existe una predisposición genética. Pero a pesar de esa predisposición, sabemos que la experiencia es una condición necesaria. Y al mismo tiempo, es muy importante considerar el marco cultural en el que esa experiencia tiene lugar. Guau, habla de herencia, de experiencia... Sí, al final es el debate, ¿no? Genética, contexto, ¿no? Román Caballero desarrolla un poco más esta reflexión y arroja luz sobre la mera observación como experiencia. Así, la mera observación como experiencia, como forma de aprendizaje, es un factor clave y explica que un chico o una chica de seis años pueda tocar el piano o jugar al ajedrez simplemente por imitación, tal y como ocurre en el aprendizaje del lenguaje. Bueno, ¿puedo hacer un paréntesis? Claro. KitKat, Robertiano, ¿cómo me gustan estos capítulos, eh? A mí también. ¿Cómo los disfruto? Cierro paréntesis. Digamos, sí, por favor. Bueno, pues por último, sobre el caso de la eventual sinestesia de Granda, ¿no? Yo le había contado a Román Caballero y él, bueno, lo analizó, vio la respuesta y nos comentaba lo siguiente. La sinestesia tiene dos características fundamentales. En primer lugar, es automática, es decir, se da siempre y es invariante. Los estímulos en una modalidad sensorial activan regularmente una sensación compañera en otra modalidad, que es siempre la misma sensación. De este modo, si para un sinestésico los lunas son azules, nunca serán de otro color, siempre será de color azul. Será un proceso que llamamos obligatorio. Guau, buenísimo, ¿eh? Sí, sí. Ha dicho Román que la sinestesia se da siempre, pero Granda decía aquello de no sucede siempre o no siempre me sucede, ¿no? Claro, por eso le decía, ahí está la clave, ¿no? De hecho, la aclaración de Román me hizo cambiar de opinión. Lo que estoy hablando con Julio Granda le dije, mira, parece que no, que lo tuyo debe ser un talento natural para sentir el ajedrez, pero no encaja con la sinestesia. Bueno, qué interesante todo, maestro. Creo que para terminar podemos y vamos a hablar sobre otro caso muy interesante, el del alemán Luis Polsen, uno de los más fuertes ajedrecistas en la segunda mitad del siglo XIX. Pregunta, Luis Polsen, ¿qué pasó o qué pasa con este jugador? Claro, Polsen era uno de los grandes, un día le vamos a dedicar un capítulo. Él era capaz de jugar a la ciega contra nada menos que 15 rivales, un prodigio que despertó el interés del profesor de frenología Lorenzo Fowler. Bien, la frenología fue una corriente, vamos a llamarla pseudocientífica, que defendía que el tamaño del cráneo de las facciones de un sujeto determinaba su carácter o su inteligencia. Y yo no quiero hacer la broma, pero... Ya, pare, pare, venga, va, ya está, ya está. Yo tampoco podría hacer yo también la broma. Me la podría aplicar, ¿no? Claro, claro. El tamaño importa, que es para Fowler. Aquí, en este programa, el tamaño importa, el tamaño de los cráneos. Bueno, pues... En otoño de 1857, Fowler midió el cráneo de Polsen y comprobó que su tamaño era mayor que el de la media de los hombres, lo que constituía una gran ventaja, abro comillas. Sin embargo, en el examen clínico de Fowler, se afirmaba que Polsen no era necesariamente inteligente para las pequeñas cosas, ni ágil o despierto en circunstancias ordinarias. Bien, este punto, Roberto, es el más interesante de todos porque conecta, de forma muy directa, con el trastorno del espectro autista. Específicamente con el síndrome de Savant o el síndrome del sabio. Todo este recorrido y acabamos de llegar al espectro autista. ¿Qué me dice, eh? Claro, es que fíjese, Roberto, que muchísimo tiempo después de Fowler, en 2012, hay una doctora que se llama Joan Rutsatz, que junto a un científico, ingenio precoz del violín, que se llama Urbash, publicó, esta psicóloga experimental, publicó los resultados de un estudio sobre el perfil cognitivo de los niños prodigios. Y las conclusiones fueron las siguientes. Ella defiende que el vínculo entre los niños prodigios y el autismo es muy fuerte, que los hallazgos de su estudio sugieren que los niños prodigios tienen rasgos en común con los niños autistas, pero algo les impide mostrar los déficits que asociamos con el trastorno. Y que este resultado, subraya la doctora, plantea la posibilidad de un autismo moderado, eso sí, que realmente habilitaría el extraordinario talento de los niños prodigios también en el ajedrez. Guau. O sea, que si esto fuese así, la destreza sobrehumana de Pillsbury, de Morphy, de Carlsen, de Capablanca, quizás también la de Granda, la de Julio Granda. Sí, pues quizás, quizás, hunda sus raíces, ¿no?, en una afección moderada relacionada con el desarrollo del cerebro. Guau. Lo que pasa es que estamos hablando de ciencia. Claro, o de neurociencia, ¿no? Entonces ya sabes que como dijo Ramón y Cajal, ¿qué dijo Ramón y Cajal? Dijo, las neuronas son las misteriosas mariposas del alma cuyo batir de alas, quién sabe si algún día esclarecerán el secreto de la vida mental. Y hasta aquí el capítulo de hoy que ha sido súper interesante, titulado El misterio de los niños prodigio en el ajedrez. Cuentos, jaques y leyendas. Y después del misterio de los niños prodigios en el ajedrez, a Zoga tenemos algo que, por lo menos en hackeados, es inédito. Vamos a entrevistar a una árbitra. Sí, y hacía falta, ¿no?, meterle ahí foco a este mundo tan apasionante y tan desconocido, ¿no?, como es el arbitraje en el ajedrez. Vamos a hablar con Mireia Ramón, una mujer que empezó a arbitrar con 16 años, que es la edad mínima para poder hacerlo, digo lo de arbitrar, que se ha sacado todas las titulaciones, Roberto, todos los requisitos a la primera, siendo la más joven en conseguirlo a nivel nacional, y el año pasado obtuvo, Mireia, el título de árbitro o árbitra, ahora le preguntaremos, internacional, que digamos que es lo máximo de lo máximo en el arbitraje del ajedrez. Mireia, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida a Hackeados. Hola, buenas. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, es un placer estar aquí. Oye, lo primero, lo primero, lo primero, ¿qué debemos decir? ¿Árbitro o árbitra? Pues, aunque no te lo creas, yo también tengo dudas porque me han llamado de todo, pero yo creo que sería la árbitro, creo que sería el término más correcto. Bien, vale, pues te lo compramos. Venga, apunta, ¿no? Oye, ¿el árbitro o la árbitro nace o se hace? Pues, yo creo que un poco de las dos, ¿eh? O sea, en mi caso ha sido un poco de las dos, ya que, bueno, yo empecé a arbitrar por mi padre, entonces yo nací ya con el ajedrez, ya que mi padre lleva jugando toda su vida, pero también se hace porque hay que estudiar muchísimo y es una carrera de fondo. Así que yo creo que un poco de las dos. Bueno, se hace y se nace, ¿no? Entonces, en tu caso fue así, la doble vertiente, ¿no?, de tu padre como inspiración y la tuya ahí trabajando duro. He escuchado por ahí porque eres licenciada en Derecho, me corrige si digo algo que no sea, ¿vale? Y he escuchado por ahí que los exámenes, los requisitos a ser árbitro han sido incluso más duro que lo de Derecho, es decir, ¿tan, tan duro es? ¿En qué consiste? O cuéntanos. A ver, yo creo que depende un poco porque, como bien has dicho, soy licenciada en Derecho, tengo la carrera de Derecho y también te reconoceré que he tenido exámenes muy duros de Derecho, pero sí que es verdad que reconozco que a lo largo de mi vida yo he hecho bastantes exámenes de árbitro porque, como bien has dicho, pues tengo todas las titulaciones hasta lo máximo que es árbitro internacional y honestamente para mí el examen más difícil fue el de árbitro nacional, concretamente el de la FEDA, ya que es un examen que, al menos en mi caso, yo hablo del año en el que me presenté yo, eran 90 minutos, o sea, una hora y media y eran, al menos en mi caso si no me falla la memoria, unas 80 preguntas, con lo cual tienes muy poco tiempo para responder y eran tanto ejercicios teóricos como prácticos, entonces al final es como una carrera de velocidad realmente. Sí, ya me imagino. 80 preguntas para 90 minutos es un minuto y 10 segundos por cada pregunta, ¿no? Menos. Claro, claro, pero las que son prácticas ya te digo yo que en un minuto no se sacan, entonces tienes que tener un manejo brutal, así que sí, la verdad que fue complicado. Oye, vamos a la movidita, como he bautizado el tema, ya te ríes, ya te ríes. Sí, porque ya sé por dónde vas. Claro, tú estuviste en el Class of Claims entre José Martínez y Kramnik que hemos tratado aquí ampliamente, tú fuiste testigo, testiga directa de ello, árbitra de la contienda y estuvo rodeado de mucha, de mucha polémica. Yo insisto, siempre que nos referimos, hablo de la movidita, Mireia, ¿lo pasaste mal o no fue para tanto? A ver, la pregunta es complicada. A ver, a mí me encanta arbitrar, entonces, ¿lo pasé mal? No, yo fui muy feliz y lo pasé muy bien. Claro, también te reconozco que hubo momentos de mucha tensión que sufrimos, ¿no? Pero para mí, mi experiencia allí fue increíble, la repetiría mil veces y también creo que la resolución que tuvieron Divis, Pebe Cuenca y Bozán Chés fue increíble. Pero sí, reconozco que hubo momentos duros, tal y como ha contado Divis, o sea, hubo momentos de tensión. Yo te recuerdo ahí, Mireia, porque tuve la suerte de estar también allí en la alcachofita, ¿no? Donde se estaba cociendo todo y te recuerdo en uno de los momentos más tensos, es decir, en la primera, la primera de las polémicas para que los hackeados se pongan en contexto fue cuando vimos en un monitor en pantalla gigante a Kratnik protestando porque su reloj no estaba, digamos, sincronizado, ¿no? Con lo que debería, ¿no? Entonces, por ahí te recuerdo diciendo, tienes razón, tienes razón, o sea, eso te salía solo, ¿no? Es decir, para mí que fue un acto muy espontáneo y más allá del reglamento estabas ahí como si fuera una espectadora más. Cuéntame cómo fue ese justo instante. Sí, La verdad que ese momento fue muy top, o sea, ahora lo veo en perspectiva y digo, guau, es que fue épico, ¿no? Realmente porque el tema es que yo en ese momento yo estaba mirando su pantalla, o sea, estaba 100% en eso, ¿no? Entonces, claro, yo vi que él estaba apurado de tiempo, estaba jugando con el incremento, entonces, o sea, yo ya sabía cómo jugaba él porque estaba constantemente arbitrandole a él en plan viendo su pantalla, ¿no? Entonces, claro, él tenía solo incremento, estaba jugando al toque para que no se le cayese la bandera y claro, de golpe, o sea, cuando acaba la partida le sale un tiempo, o sea, ahora no recuerdo exactamente el número, pero le salen como 12 o 19 segundos que él no había tenido y claro, es como si me hubiese pasado a mí en el momento porque yo había vivido la tensión de hay que no se le caiga la bandera, hay que estoy mirando todo y de golpe acaba la partida y le aparece un tiempo que él se queda como que no sabe qué ha pasado y claro, yo de alguna manera también, él me mira, yo le miro y claro, cuando todo el mundo me mira a mí, claro, y me preguntan, yo digo, no, no, es que tiene razón lo que está reclamando porque lo he visto igual que él y todo el mundo en plan, pero ¿qué me dices? ¿Qué ha pasado? De verdad que tiene razón. Tu testimonio, Mireia, supongo que fue importante en ese comité que se forma ahí de crisis para que nos entendamos, tu testimonio directo como testigo de lo que allí había ocurrido y como árbitro en este caso fue importante, digamos. Claro, claro, porque en el fondo tú no esperas que haya un error de ese tipo y al final es que es lo que yo le decía, o sea, de hecho lo hablé con el otro árbitro, lo hablé con Divis, dije, no, es que yo lo he visto igual que él y es que tiene razón, incluso Kravnik me decía, tú lo has visto, o sea, tú estás conmigo y yo le dije, sí, sí. Madre mía. Oye, dejadme que vuelva a lo de los exámenes de árbitro de ajedrez. Te quería preguntar qué situaciones se plantean o que me pongas un ejemplo de pregunta tipo que me parece muy interesante para nosotros y para los hackeados. Bueno, si quieres hago un poco resumen, o sea, al final depende del título que estés optando, ¿no? O sea, en mi caso, bueno, y en el caso de prácticamente todas las comunidades, tú empiezas con el primer examen que es el de árbitro autonómico para arbitrar, digamos, en tu comunidad autónoma. Entonces, yo, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que es mi caso, pues, son tres partes eliminatorias, o sea, es decir, a la que suspendas una pues ya está suspendido. Entonces, el primero es tipo test de preguntas de las leyes de ajedrez, en plan reglamento puro y duro. El segundo, preguntas cortas que es más como desarrollo y el tercero suele ser preguntas prácticas tipo calcula una norma a mano, calcula un desempate a mano, porque tienes que conocer un poco todo, ¿no? Luego, por ejemplo, en el examen de árbitro nacional es todo junto, o sea, te entra todo, títulos, todo lo que he comentado antes y te amplía en temario, porque ya digamos que es como para arbitrar por toda España y luego, en el caso de los títulos internacionales, pues es sobre todo lo que te da más importancia es a títulos de jugadores, o sea, calcular una norma de maestro internacional, de GM y todo saber hacerlo a mano, rápido y al toque, ¿no? O sea, hacer un subito a mano, ¿no? Por ejemplo, un emparejamiento a mano, lo típico que te dicen, imagínate que el ordenador te falla. Sí. Que aunque no te lo creas, me pasó que una vez el ordenador me falló y fue muy épico lo típico que dices, no te va a pasar nunca, pues me pasó, con lo cual, pues tienes que saber hacer todo a mano y no depender de ni de ordenador ni de programas ni nada. O sea, tienes que saber... Pues además de todo el reglamento es la parte práctica. Tienes que saberte, Mireia, el sistema suizo, el bucho, todo, ¿no? Sí, exacto. Un fallo entre un millón, como decía el otro día. Sí, bueno, ya pasan. Ya, ya pasan. Oye, Mireia, ¿y cuáles son las reglas más desconocidas, las infracciones más comunes entre los ajedrecistas? Pues mira, te va a sorprender esto porque realmente a mí cuando me ha pasado me ha sorprendido muchísimo y para mí, al final como árbitro, lo veo algo como muy básico porque claro, entiéndeme, lo he estudiado como mil veces y yo lo veo algo como muy básico, pero algo que me ha pasado muchísimas veces y no te digo en torneos de barrio, me refiero a torneos así más importantes y es que no saben reclamar las tablas por triple repetición. O sea, yo me he encontrado grandes maestros y tal cual te lo digo, grandes maestros que no saben reclamar correctamente y al final, por ejemplo, si tú haces la jugada en el tablero, la reclamación ya no es válida. Pues me ha pasado muchas veces que en vez de reclamar correctamente hacen la jugada en el tablero y por tanto ya pierden ese derecho a la reclamación y me parece increíble que un gran maestro que debe conocer medianamente el reglamento, ¿no? al menos por todos los años que lleva jugando, pues han visto situaciones así y no han reclamado correctamente y es algo que me ha sorprendido mucho porque me ha pasado en varias ocasiones y ya te comento en torneos así importantes a nivel europeo y es lo que más me ha sorprendido, la verdad. O sea, las tablas por triple repetición hay que repasarlas un poquito y no solo estudiar teorías de aperturas y demás que luego viene lo que viene. Bien, bien, bien. Oye, hay una frase del mítico Pierluigi Colina, ¿os acordáis de Colina, ¿no? Del árbitro de fútbol. Sí, sí, sí. Vale. Que dice, el fútbol no es un juego perfecto. Dice, no comprendo por qué se quiere que el árbitro lo sea. Mireia, ¿podríamos extrapolar esta frase de Colina al ajedrez? Uf. A ver, yo te voy a reconocer que yo soy una persona muy exigente, muy perfeccionista. Entonces, obviamente la perfección pues no existe, esto lo sabemos todos, pero yo creo que el árbitro debe conocer a la perfección el reglamento y si no es a la perfección prácticamente rozarla porque, o sea, a veces tú tienes que decidir en segundos qué pasa, ¿no? Entonces tú tienes que tener claro manejo de la situación de decir, no, no, en este caso se tiene que hacer esto y ya está porque al final si tú no das seguridad al jugador, si tú no tienes claro cómo proceder, se puede armar una muy gorda. Entonces yo creo que quizás la perfección no, pero rozarla sí. Vale, queda claro, Roberto, la perfección, no esperaba otra cosa de Mireia, pero la perfección no es posible. Vale. Oye Mireia, dejando a un lado el Clash of Clain y todo lo que ocurrió con José Martínez, Krakny, con ese Tienes Razón que hemos contado, ¿cuál ha sido la situación más complicada de gestionar que te ha pasado arbitrando? Pues realmente, claro, como te digo, yo arbitrando desde los 16 años, con lo cual he vivido situaciones muy locas, la verdad. O sea, yo creo que a estas alturas me ha pasado prácticamente de todo, ¿no? Cuéntanos una en la que alguien digamos que te echó la culpa y esas cosas, ¿no? Es decir... Ay, pues mira, justo me viene una a la mente que creo que alguna vez se ha recordado porque la verdad fue muy graciosa. O sea, el típico pieza tocada pieza movida, ¿no? O sea, estábamos arbitrando un torneo de rápidas, ¿no? Y estaba yo como árbitro y bueno, lo típico, el jugador toca una pieza y si la mueve es una jugada pues bastante mala, ¿no? Entonces él hace como que no la ha movido y mueve otra, a lo cual el rival reclama que no, no, que ha tocado esta pieza y la debe mover, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta situación normalmente si el árbitro no lo ha visto, es la palabra de uno contra el otro, entonces la partida debe continuar porque no tienes ninguna prueba, ¿no? Pero justo dio la casualidad que yo en ese momento pues estaba mirando y lo había visto. Entonces, claro, yo le dije al jugador no, no, es que yo lo he visto. Bueno, me empezó a decir que yo era una mentirosa, que no sé qué, que yo iba a favor del otro jugador, que yo el otro jugador es que además ni le conocía, ¿no? Pero bueno, pero además que me gritó que encima la partida lógicamente la perdió y bueno, o sea, diciéndole a sus amigos, bueno, hablando súper mal de mí, pues te puede ser que dio la casualidad que alguien estaba grabando con el móvil y se vio claramente como había movido la pieza. O sea, yo creo que es lo más épico que le ha pasado porque es que dije, ¿dónde lo puedo creer? No, no, desde luego, desde luego. Bien, bien, por ese que grababa. Oye, tengo que preguntarte algo por un tatuaje que tienes. Madre mía, esto no me lo esperaba, ¿eh? Aquí tenemos un servicio de documentación que es increíble. Claro. Creo que tienes un tatuaje muy ligado a una experiencia que viviste en el primer europeo que arbitraste. ¿Se puede contar qué pasó? Se puede contar, se puede contar. Me ha sorprendido muchísimo la pregunta, de verdad, no me lo esperaba. Venga. Bueno, pues, la verdad que mi número favorito siempre ha sido el 3. O sea, yo siempre, digamos que he tenido una obsesión con el 3, siempre busco 13 en todos los lados. Y yo siempre dije, bueno, yo soy una chica de ideas claras y yo siempre dije que algún día llegaría un europeo porque yo siempre quiero luchar por mis sueños. Y bueno, pues, cuando me designaron para mi primer europeo fue mucho antes de lo que yo esperaba. O sea, fue como que la realidad superó todas mis expectativas y yo di por hecho que la vida me iba a cambiar a partir de ese europeo. Sí. Y entonces, justo se dio la casualidad que yo no creo en ella, que el europeo empezaba el día 3. Y yo dije, es que esto no es casualidad, o sea, que el europeo se junte con mi número favorito, el sueño de mi vida. Entonces dije, pues, yo era tan consciente de que me iba a cambiar la vida ese europeo que dije, me lo tengo que tatuar, en plan, llevarlo siempre conmigo. Y es el único tatuaje que tengo y es un 3 con la bandera de Austria que fue mi primer europeo. Ole, ole, ole. Pues nada, bien, bien, bien. Ya somos el 3 también. Oye, antes de que nos tomemos un cafelito aquí radiofónico, Mireia, me voy a poner en el contexto de que estás con, no sé, 150 jugadores o 100 o 300 o 50 o lo que te toque, depende del número de árbitros que seáis. ¿Hay quien te da las gracias al final? ¿Hay quien se acerca y te dice, oye, Mireia, gracias por la labor o se pasa un poco de este tema de los árbitros? Honestamente no suele pasar. O sea, yo siempre lo he dicho que realmente es triste porque hay muchísimo trabajo que no se ve y al final el ser árbitro no es que te recojo la planilla o te pongo el reloj, ¿no? Realmente hay muchísimo trabajo detrás que no se ve y al final, aunque suene un poco duro, sin árbitros no habría torneos. O sea, de alguna manera somos necesarios. Y la verdad es que son tan pocas las veces que te dan las gracias que a mí me alegran el día. Yo siempre te digo al jugador, cuando me dan las gracias yo digo, me ha salgado el día. Así que son pocas pero a las veces que son las valoras muchísimo, al menos en mi caso. Pues yo de toda la entrevista me voy a quedar con esto. Gente que nos escucháis, de bien nacidos es ser agradecido. Sí, nosotros luego te vamos a dar las gracias, Mireia. Y a vosotros. Bueno, tenemos que tomarnos un cafelito y jugar al bleach, pero de hackeados al nuestro. Pero antes te tengo que preguntar, bueno, momento cafetería, por favor. Sí, vamos a la cafetería. De gente, hoy esto está lleno de gente. Mireia, ¿cómo tomas el cafelito? Café con leche y dos azúcares. Venga, pues yo voy a por ello y Azuaga te explica de qué va lo siguiente. A mí tráeme un solo, Roberto, ¿vale? Voy. Bueno, Mireia, este es el momentazo de la charla del enroque corto de hackeados. Lo llamamos cuestionario Blitz. No te tengo que explicar por qué, ¿no? Es decir, lo deduces, ¿no? Tu compromiso con la audiencia es contestar Blitz muy al toque, muy rápido y tenemos una máquina con inteligencia artificial llamada aplausómetro que te va a testar. Si lo haces bien, te aplaudirá y si no, abuchea bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que te juega. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Pues nada, adelante. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de hackeados, el modo más idiota, imbécil, gratuito, ¿por qué no decirlo de ganar enemigos? Hoy en la silla de tortura radiofónica, Mireia Ramón. Venga, Mireia, primera pregunta, ¿blancas o negras? Blancas. ¿Alfiles o caballos? Caballos. ¿Qué regla añadirías al juego del ajedrez por el bien y para el bien de toda la comunidad ajedrezada? Ser más respetuoso y agradecido. Bien, bueno, agradecido de nuevo, ¿no? ¿Tu mejor momento como árbitro hasta la fecha? Haber ido al primer europeo. ¿Con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez? Con mi padre. Venga, va, eso está fácil. ¿Qué te gustaría arbitrar? ¿Mundial? La Olimpiada. ¿La Olimpiada? ¿A qué época histórica del ajedrez te gustaría viajar? Al futuro. Recomiéndanos un libro que no sea de ajedrez, Mireia. Harry Potter. ¿Y una peli? Harry Potter. Antes añadías, ahora toca quitar qué regla del ajedrez eliminarías. La de la tripla repetición. ¿Qué ha sido lo peor que te han llamado o que te han dicho en una competición? Es que no lo puedo decir, es una palabrota. Vale, muy bien. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez, Mireia? A un niño pequeño para que empiece a jugar. ¿Qué tarifa pondrías como mínimo para dignificar la profesión arbitral en el ajedrez? Mínimo 600 euros por torneo suizo de nueve rondas. Perfecto, muy clarita. ¿A quién has conocido arbitrando y has terminado por considerar no sé, tu amigo o tu amiga? Dani Forzen. Vale. Y la última, tienes que completar la siguiente frase, el reglamento del ajedrez, puntos suspensivos. Completa la frase. Es muy intuitivo. Bien. Bien. Bueno, yo, a ver. Voy a la máquina que luego me dice a tu haga, no, es que no revisar la máquina. Aquí lo tengo clarísimo, esta vez, lo tengo muy claro. Oye, que ni he pensado en las respuestas para ganar. No, pues mira el aplausómetro. Muy alto el aplausómetro. Pero un momento. Puntuación. Creo que ha sido el Blitz más Blitz de la temporada. Sí, sí. Ahí lo dejo. Estoy de acuerdo. Es que literalmente he dicho lo primero que se me pasaba para ganar. Tampoco valía decir Harry Potter en todas, pero a ver, a ver. No, pero vale. Vale, vale, vale. Mireia, hemos dicho que la árbitro. Sí. Yo creo que a lo largo de la entrevista te he llamado cosas distintas. Por cierto, que no te hemos preguntado dónde estás, geolocalízate. Estoy en mi casa, en Barcelona. Ah, muy bien, muy bien. Buen sitio. Pues Mireia Ramón, árbitra, árbitro de ajedrez. Gracias por estar con nosotros aquí en Hackeados. Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido todo un placer. Muchas gracias. Tenga en cuenta estas gracias, por favor, que no siempre se agradece al árbitro. Gracias. Gracias. Gracias, Mireia. Gracias. Un beso. Gracias, gracias. Seguimos en este programa que está siendo un programón muy agradecido. Agradecido, gracias, Roberto. Agradecido. A usted. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, esto es Torre en Séptima, que, bueno, me ha explicado el maestro Azuaga antes de empezar hoy todo lo de la Torre en Séptima, la séptima fila, los peones, que es un sitio genial, yo aprendiendo, que es lo que me toca. Bueno, es el tiempo de los mensajitos. Tiene por ahí cositas, ¿no? Claro. Venga, vamos a ello. Tenemos aquí a Manel Navarro. Un saludo. Que nos decía, buen capítulo. Ya no sé ni de cuál, ¿no? De cuál hablaba, pero bueno, un buen capítulo. Uno muy bueno. Pregunta para el maestro Luisson, quizá un poco off topic. Suelo jugar online en dos plataformas que creo que son las mayoritarias, liches y chess.com. Me pasa que, siendo yo el mismo, lo prometo, tengo una diferencia de casi 200 puntos de lo menos mal, menos en chess.com que en liches. ¿Os pasa algo parecido? ¿Es normal? ¿Es normal? ¿A que es debido? Bueno, Manel, nos pasa a todos. Yo, si quieres, le pasamos la pregunta a Luisón, pero nos pasa a todos. Vale. Yago, algo así, dice, ah, por la bromita que hizo usted, ¿se acuerda? del próximo programa, el 32. Dice, muy fácil, programa Casilla, 32. Ahí, ahí. Más, más, más. Ricardo, Ricardo, Raxiris, que siempre me recuerda a un dios egipcio, Ricardo. Sí, sí, sí. Qué dura y difícil la tarea de los analistas de antaño, sin módulos ni ordenadores. Creo que se refiere a Finn Geller. Claro. Excelente programa. Gracias, Ricardo. La vida antes era mucho más dura sin Google también, ¿eh? También. Upiki, dice, ahora en serio magistral tema musical. supongo que se refiere a las canciones. Estamos haciendo el disco ya, ¿eh? Upiki es más buena gente, de verdad. Dice, gracias, hackeados. Dice, si juego con blancas y el maestro Azua juega sin dama, caballos y torres. Que me rete, ¿no? Que me rete. Ah, porque le retó. Últimamente, Upiki, estoy de capas, caidísima. jugué el otro día fatal. O sea, cuando quieras, hacemos algo, Upiki. Al final vamos a acabar, amigos. Mira, tiene ya a Daiman. Hombre, gracias por poner el tema de mi padre. Sobre la pregunta de Ayelen, ahora solo juego ajedrez bala, uno más uno, y en cada rato libre que pueda en el bus o cuando espero algo. Muy bien, pues nada, un saludito. Y aquí tengo a un chico, chica, se llama Dante, dice, excelente programa y saludos desde Colombia. Hola. Qué guay esto también, ¿eh? Que cada vez nos escuchan desde lugares más alucinantes. Sí. Así que hoy especialmente un saludo a Colombia. Jaque. Captura. Amenaza. Oh, la preguntita del maestro Luisón. Me ha quedado un poco borbón, ¿no? Sí, un poquito. Hoy me ha quedado borbón. Bueno, vamos de Colombia a Ecuador porque Alfonso Román, que se llama como nuestro psicólogo, ¿verdad? Sí. El que hemos hablado hoy, don Rafael Román Caballero. Bueno, pues Alfonso desde Ecuador nos hacía llegar esta pregunta. Muchas gracias por el primer programa, antes de nada, porque aquí todo el mundo es agradecido. Y luego preguntaba, ¿cuándo deberíamos calcular si hay algo de táctica? ¿Hay algún truco? Muy buena pregunta, amigo Alfonso. Es que en las partidas reales nadie nos dice blancas juegan y ganan. Para estar siempre alerta a nivel táctico, yo recomiendo entrenar con posiciones donde uno no sabe si la solución es algo táctico o algo estratégico del tipo crear una debilidad o encontrar cierto plan. Claro que para eso necesitamos a alguien que nos facilite esas posiciones, un entrenador o algo así. Es muy importante que conozcamos muy bien los temas tácticos básicos, clavada, enfilada, desviación, doble amenaza, atracción, jugada intermedia, descubierta, etcétera. Que las manejemos muy bien, que tengamos muy claro en qué consiste y que hayamos visto muchos ejemplos. Y en nuestras propias partidas, cuando estamos atacando y hemos mejorado todas nuestras piezas en el ataque, normalmente ha llegado el momento de rematar. Tenemos mentalmente que acostumbrarnos a escuchar en ese momento la voz que nos dice blancas juegan y ganan. Muy bien, gracias. El problema es que te toque con negras, ¿no? Claro, eso es otra historia. Bueno, pues gracias como siempre al maestro Luizón. Y ahora, las noticias, el diario de Tartacower. Si esto fuese en italiano sería algo así como La Gazzetta, di lo scacci. Porque hoy que estamos con los idiomas, en italiano es scacci, ¿no? Scacci. Scacci. Muy bien, tengo un titular que me encanta. Dice La impresionante memoria de Magnus Carlsen. Cuéntenos esta historia porque es alucinante. es que tenemos aquí una noticia que ha pasado así desapercibida y desde aquí les recomendamos a los hackeados o hackeadas que busquen, que busquen en el portal Chessbase, por ejemplo, en español y la van a tener muy cerquita. A ver, han coincidido Magnus Carlsen, Vishy Annan y Nakamura. ¿Esto es un chiste o...? No, en el torneo de ajedrez de Casa Blanca celebrado a finales de mayo. Bien, pues les pidieron a los tres que adivinaran jugadores y fechas de partidas históricas, ¿vale? Pero lo increíble aquí es que en lugar de piezas lo que usaban eran unas fichitas de damas blancas y negras, es decir, le presentaban en un tablerito con fichitas y les preguntaban por si recordaban qué partida histórica era, la que tenían delante, con qué jugadores y con qué fechas, ¿no? Y bueno, y Carlsen la verdad que ha sido ahí como... ¡Bua! Tremendo porque lo recordaba todo, ¿no? Tengo un corte, escuchemos, estos tres, tres eran tres. Esa es Vichyana, ¿no? Adivinando una partida de Marshall. Y atención, ¿eh? 1912. Close. Adivina el año, ¿no? Y lo adivina, ¿no? Adivina en 1912 entre Levis y Marshall, él dice Marshall como si fuera con Blanca, pero bueno... O sea, que les ponen un tablero con fichas o piezas como de las damas. De las damitas. Claro, entonces ellos no saben si es una torre o un caballo o un peón, pero lo ven como un cuadro y adivinan inmediatamente qué partida... Reconocen el patrón, eso es. A ver, inmediatamente tampoco, pero es muy curioso verlo porque además van grabándolo por separado, en el mismo estudio ahí que han montado, muy bonito por cierto, y le ponen partidas, no sé, Bobbini contra Tal de 1960, ¿no? Y veis ahí a Nakamura haciendo esfuerzos y bueno, el intrínculo está en saber si lo adivinan o no y te van poniendo la puntuación de Bici, de Magnus y de Nakamura, ¿no? Y la verdad que es muy curioso de ver y cómo el reconocimiento de patrones es una de las destrezas de los grandes maestros. Esto tendría que ver con lo que hemos hablado antes en... La intuición experta, ¿no? Que decía Herbert Simon, creo yo. Sí, sí, sí. Bueno, pues el vídeo está en YouTube y está súper interesante. Muy chulo, ¿no? Así que este minuto y pico, dos minutos, van empate a uno todos acertando cositas. Qué bueno, ¿eh? Qué interesante. Sí, muy chulo. Reconocen muy bien las que juegan ellos, ¿eh? Claro, es más fácil. Sí, pero bueno, tampoco es tan, tan, tan. Pero sí, la reconocen. Usted seguro que sabe dónde tiene la leche de soja en casa. Sí, pero a mí me ponen una partida que jugué la semana pasada y no sé. Ya, ya, ya. Y para terminar, la gran diagonal, el saludo de un personaje del mundo del ajedrez acompañado de una pregunta. ¿A quién nos toca hoy? Al hijo de Arturo Pomar. Ah, claro, claro. Se lo ha dicho antes, de verdad. Sí, una pregunta además muy chula. Una pregunta que todo aficionado al ajedrez se ha hecho alguna vez y que él le pone palabra y la lanza aquí al mundo hackeado. Hola, soy Eduard Pomar y les quiero mandar un saludo a los oyentes de Hackeados a los que les planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que hubiera sido el resultado si eventualmente se hubieran enfrentado Bobby Fischer y Anatoly Karpov en el campeonato del mundo de 1975? El duelo que nunca se produjo. Porque Fischer ya sabe, ¿no? Siempre le digo lo mismo, usted tendrá una opinión al respecto, ¿no? Sí, le digo siempre. Cada vez que me pregunta algo así me dice conteste con la cabeza si quiere. ¿Quiere contestar con la cabeza? No, no, quiero contestar bien. Adelante. Claro y nítido. Fischer. ¿Sí? Sí. Vale. Terminamos aquí el programa número 35. No diré nada al respecto del número pero sí del saludito del principio. Hoy ha sido un programa bilingüe. Repetimos, ¿eh? No es esperanto. El saludo era este, ¿eh? Le doy tres pistas. Pakistaní. Se ríe. Armeno. Bengalí. Uzbeco. O albanés. Uzbeco. Repetimos. Mire, se erde nepozastín, mete bukulte, shahut nebote. Mire, se erde neyachué adu. ¿Y sabe qué dice o qué? Eh... Nah. Nah, 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 nah. No. No es uzbeco. No es uzbeco. Es albanés. Es albanés. Y decía, bienvenidos al podcast de ajedrez más bonito del mundo. Bienvenidos a hackeados. Oh, qué bonito. Muy bien, Azuaga. Pues hasta aquí. Hasta aquí está. Se me ha hecho corto, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, pues si quiere. Si quiere nos quedamos y seguimos usted y yo. Seguimos. Sí. Venga. Trato hecho. No, mejor no. Despedimos de hackeado y seguimos. Sí, 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 sí. ¿Seguimos? Seguimos, seguimos. Pues nada. Hasta luego, hackeados. Que nosotros seguimos. Venga, chao, chao. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hackeados. Un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Un podcast de ajedrez